Pues vámonos, vámonos, Elisa, pues vamos a pasar con unas noticias de las que nunca nos gustan, de las noticias que no podemos dejar pasar en alto, de estas noticias tristes, de estas noticias que, híjole, de verdad, que luego no entiende uno por qué pasan esas cosas, ayer fallece Verónico Artuzén, y híjole, qué fuerte esto que está pasando con el cáncer, ¿no, Michacán? Todo esto que, pues que hoy día todos estamos, todos estamos en esa línea tan delgada, gracias a la alimentación, gracias a los productos que pues ya no son tan sanos, hay un sinfín de cosas que provocan, que están provocando esta enfermedad, y ayer le gana la batalla a nuestra querida Verónica, yo te voy a ser honesto, no tengo, no tuve el honor de conocerla, sí la veía en la televisión, Ayer estaba muerto de risa porque fue de las pocas personas que se le ha aplicado a Belinda, en un programa que tuvieron en un reality, empiezan a hablar que del pan, y dice Belinda, no, yo nada más como pan de masa madre, de masa padre, y dice ella, deberías de comer del pan, pero de masa cuata. Y Belinda, ¿qué, qué, qué, qué pasa, qué, qué están diciendo, no, o sea, se le aplicó, o sea, era, 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 era muy, era muy amena, ¿no? Era muy amena, ¿no? Era muy amena, ¿por qué no decirlo? Y bueno, qué, qué, qué padre, yo, en lo personal, quedarme con esa imagen de que es una persona, pues que fue una persona que disfrutó la vida, eh, conozco gente que la rodea ahí en el programa donde estuvo, y puras cosas bonitas hablaban de ella. Vamos a ver la nota, y regresamos. Si es nota, o nada más es una semblanza. Ok, pues ella estuvo, fíjate, ella estuvo, en algún momento se hizo polémica, porque ella estuvo en el programa de, de la noche donde está Videgaray, ¿cómo se llama? Sí, se llama, este, ¿qué importa? ¿Qué importa? Ella estuvo ahí, y después cuando llegó Sofía, eh... Ya no volvió a aparecer. La desplazó, ella lo dijo, ella después lo dijo, y dijo, la verdad, la verdad, si estoy enojada, si estoy sacada de onda, pues me sacaron, me sacaron a la mala, y bueno, pues ya no volvió a aparecer, apareció en un programa que se llamaba Qué Chuladas, que se transmitía a mediodía, y la verdad, lo hacía muy bien, siempre fue tranquila, siempre fue respetuosa, y el día de ayer, Ciro Gómez le iba a dar la noticia, falleció por la tarde, le ganó la batalla, esta enfermedad tan terrible, y bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo, muy, mucha, muy pronta resignación para su familia, eh... Híjole, no, no, para este tipo de cosas, no hay una palabra, no hay una palabra que consuele, no hay una palabra que alivie tanto dolor. Sí, digo... Simplemente, con todo respeto, mandamos un abrazo, solidario, y estamos con ustedes. Digo, y como bien lo dices, ¿no? Una persona muy joven, que tenía mucha todavía trayectoria, de qué correr en los medios, porque era muy exitosa, no solamente era conductora, también era actriz, llegó a llevarse premios por participaciones en películas, en donde ella, cuando agradeció, dijo, muchas personas piensan que por solo verme en televisión conduciendo, piensan que no sé actuar, y vea, aquí está la prueba de que se puede, de que los sueños se logran, e impulsó a todas sus compañeras, dijo, no se crean que por tener renombre, tienes el camino ya abierto, tú puedes echarle ganas y puedes llegar a ser reconocida siempre y cuando tengas un buen director, y ella se llevó un premio en aquella ocasión, en una película que hizo, y era muy buena, era muy talentosa, también a mí me gustaba mucho su humor, era un humor negro, que la verdad yo disfrutaba mucho, eh, y como bien lo dices, cuando Videgaray se compromete con Sofía, cambian las cosas, eh, en la corneta ya no lo volví a escuchar, en qué importa ya no la volví a ver, fue cuando le dieron su programa, y digo, pues no sé si hayan tenido problemas, yo no había escuchado que ella se había quejado, yo no sabía que sí lo había hecho este público, nosotros lo habíamos, bueno, el público que sigue sus programas de ellos, habíamos visto que, pues que ella ya no salía, ¿no?, a raíz de la llegada de Sofía, yo en las redes sociales vi que Sofía puso ahí un post, apenas hace unos, eh, tres horas, en donde subí una foto con ella, y sí, exacto, eso iba, se la están acabando en los comentarios, diciendo, ay, sí, ahorita sí ya subes post y ya haces como que te duele, pero en vida, ¿cómo fuiste con ella? Entonces sí, este, eso es lo que sabemos, yo no sabía que ella lo había confirmado, hasta el momento también Videgaray no he visto que suba nada, quien sí fue el Estaca, el Nuevo, varios ahí compañeros con los que ella trabajaba, sí le dieron el pésame, y sí, yo no sabía que mucha gente la conocía, o sea, por ejemplo, lo bien lo dices Belinda, también subió una historia dando el pésame, y hablando muy bien de ella, o sea, muchas personas que yo jamás me imaginé que la conocieran, Andrea Legarreta, este, Poncho de Nigris, varias personas se unieron a subir la foto de ella a dar el pésame, porque muchas veces pasa esto con algún famoso, y sí, pues como es famoso se conoce y todo, pero ella está haciendo, están hablando de ella de otras televisoras, de otras personas que ni te imaginas que pudieran conocerse, o dónde está la relación, y qué padre, ¿no? Qué padre que haya dejado una huella, que haya dejado su legado, y que la vamos a recordar, quienes nosotros veíamos sus programas, porque yo sí me considero que era fan de ella.